Veremos en este video como poder insertar este proyecto de SketchUp en una lámina de presentación layout Hay dos formas, una que es directamente de SketchUp a layout y la otra es cargar el layout con una plantilla e insertar ahí el archivo Esto lo vamos a hacer más adelante, vamos a cargar aquí, enviar este proyecto a layout Duran los segundos mientras se configura y se carga y se crean todos los cuadros, etc. Aquí están las plantillas predeterminadas Pero vamos a escoger una de nuestras plantillas que ya tiene cajetín y tiene márgenes Esta bandeja predeterminada, si no la ocupamos, le damos clic aquí al alfiler para que se oculte cada vez que nosotros no la ocupemos Tenemos aquí el proyecto, le damos clic y tenemos aquí el área del proyecto, el cuadrante De estas esquinas podemos reducir el tamaño, pero con la tecla Shift la reducción es uniforme Siendo ahí, soltamos la tecla clic, vamos a dar un poquito más Creo que ahí está bien Ok, lo movemos un poquito para abajo y para la izquierda Para hacer una lámina de presentación hay muchas formas Podemos escoger la básica que es la proyección ortogonal Que es la de las tres vistas, entonces necesitamos otras dos Para hacer una copia le damos Control, mantenemos apretado el clic y nos desplazamos hacia la derecha Soltamos, ahí está, ahora otra vez Control y ubicamos aquí la otra lámina Ok, ahí tenemos Aquí hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos, ver que es lo que estamos seleccionando Para no poder mover o no debemos mover alguna otra cosa Ok, ahí tenemos las tres vistas, vamos a ocupar otras vistas para hacer los detalles Entonces, escogimos esta y Control, hacemos una copia Ahí, soltamos el clic y soltamos el Control Vamos a dar asterisco 2 Y me hace dos copias iguales Ok, entonces nos vamos a la primera La primera es la vista frontal Entonces nos vamos a la bandeja predeterminada Buscamos modelo SketchUp Y buscamos aquí en escenas La vista frontal Ok, ahí está la vista frontal Podemos variar un poquito la escala Hacerla un poquito más pequeña Tal vez 1.20 Mucho 1.10 Ahí está, perfecto Ahora nos vamos con la otra Que es la vista superior Vamos A modelo SketchUp Y buscamos vista superior Podemos ponerle la misma escala Que era 1.20 Un poquito más 1.50 No, le fue algo más bien pequeñita Sería 1.10 Si no calza Entonces lo que hacemos es doble clic Y podemos con la pelotita del mouse Aumentarle la escala A nuestro gusto Damos clic afuera Y esto lo corremos un poquito a la derecha Ahí tenemos la vista superior Vamos con la vista lateral No tenemos vista lateral Porque es muy parecida a la vista frontal Varía algunas cositas Pero a la hora de acotar Podemos marcar la diferencia Aquí en vista lateral Tenemos una pata El perfil de la pata Entonces lo buscamos aquí Y ahí está En esta podemos seleccionar Las otras escenas Recuerden que tenemos otras escenas Donde nos muestra Por ejemplo Un sobre Un ensamble O Sin sobre Ahí tenemos Esto vamos a moverlo un poquito Para que la pata No me quede en el cajetín Ok, ahí lo tenemos Damos clic afuera Y esta la subimos un poquito Para que me quede el isómetro Nos falta la vista O la escena del ensamble Entonces vamos a sacar una copia Clic Soltamos el clic Y soltamos el control Y aquí nos vamos A la vista O la escena Del ensamble Ahí lo tenemos Es un poquito grande Entonces lo reducimos Bien, ahí está Lo movemos un poquito Ok Si nosotros consideramos Que hay mucho Material Que no nos permite Aumentar esto Por el espacio Entonces vamos a crear Una Máscara Seleccionamos El cuadrante O el cuadrado Lo trabajamos Fuera de esta área Y buscamos Y buscamos una figura Geométrica Que nos permita Un área Más detallada Damos clic Y Vamos ahí Ahora seleccionamos De derecha a izquierda Y clic derecho Creamos Máscara Máscara Imagen Ahí la tenemos Entonces Esta si también La podemos reducir Con shift Para que sea Proporcional Ahí tenemos Y la trasladamos Muy bien Ok Esta es la primera Lámina Vamos a crear Otra lámina Pero esta segunda Lámina Necesitamos que tenga Este mismo Cajetín Entonces vamos A agrupar El cajetín Y los márgenes Para poder Ubicarlos En una Misma Capa Ahí está Le damos clic Derecho Y Toque esta Tengo que tocar Otra vez Clic derecho Crear grupo Y ese grupo Lo vamos a ubicar En la capa Que dice En todas las páginas Ahí le damos Clic Y volvemos A tocar Dice En crear Emiso Volví a tocar El que no era Aquí Mover a capa Actual Que es la capa En todas las páginas Entonces Ahí ya tenemos eso Estas otras figuras Las vamos a seleccionar Para Crearlas O ubicarlas En la capa Predeterminada Aquí Le damos clic Derecho Y Una sola Menú Le damos Aquí Clic derecho Y Le damos Le damos Todos Aquí Mover A capa Predeterminada ¿Qué hacemos Con esto? Bueno Esto es que Si vamos a Páginas Y creamos Otra página Se nos mantiene Aquí el Cajetín Y en la página Anterior Va a estar El cajetín Y estos Otros Proyectos En la página Dos Podemos agregar Otro Documento Vamos Vamos a Ahora Insertar Aquí El otro Proyecto Veamos En Archivo Y aquí Desde el Layout Vamos a Insertar Un Proyecto De SketchUp Este Proyecto Abrir Ahí tenemos El Proyecto Como Tiene Mucha Alga De Cuadrante Entonces Lo vamos A correr Aquí afuerita Para Poderle Reducir El Tamaño Entonces Usamos El Rectángulo Y le damos Comando Seleccionar Seleccionamos Ambas Y creamos Máscara Y ahí está Podemos reducirlo Un poquito Con Shift Y ahora Si lo movemos Por acá Bien Le damos Aquí En ampliar La página Y ahí tenemos La página Número Dos Si nos Vamos A la página Número Uno Tenemos El Proyecto De la Mesa Y en la Página Número Dos Tenemos Este Proyecto Este Proyecto Lo podemos Seleccionar Y aquí En capas Podemos Crear Otra Capa Le damos Capa Tres Le damos Clic Derecho Y Buscamos No necesitamos Más Elementos Para Enviar A la Capa Bien Estamos ahí Y aquí Podemos Seguir Haciendo Más Proyectos Así Los Insertamos Y ya Tenemos Dos Páginas Con dos Proyectos Diferentes Tres 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 Gracias.